¿Qué sucede aquí? ¿Quién es esa mujer? Soy tu madre. Es mi sueño conocer el mar. Un momento, es que ella no es de aquí. Ella es tu hermana, Vanessa. Yo conocí a un chico. ¡Qué maravilla! ¿Él es ciego, como tú? No. Pues Rafael es novio de la cieguita. ¿Eso es verdad? Rafael ya no se va a casar, compadre. Si esa boda no se hace, voy a acabar con tu vida. Zoe es mala. ¿Mala? Yo amo mucho a mi hija. ¡Tú no amas a nadie, Zoe! ¡Gracias!